¡Hey! ¿Pero qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, aquí en casa, me habéis pillado en casa, ¿sabes? Pero bueno, como ya habréis visto por el título, hoy vengo a enseñaros cómo jugar al Animal Crossing en PC Lo enseñé por Instagram en el juego que lo estoy jugando en PC Y muchos estáis preguntándome que cómo se hace Y digo, bueno, pues en vez de preguntarles uno a uno a todos Acabo antes, haciendo un tutorial y ya está Y bueno, ya llegará más gente, pues aquí, que empiezas a verlo y lo verás Pero bueno, es muy sencillito, ¿vale? Es muy sencillito Vamos a pasar al PC para enseñaroslo, ¿vale? Ahí estáis viendo mi escritorio Y es muy sencillito, simplemente tenéis que descargaros un par de cosillas En la ROM del juego, la cual, no os voy a decir dónde Porque es ilegal, ¿sabes? Ya vosotros la apañáis, ¿sabes? Yo no os puedo enseñar dónde se descarga ni cómo Porque, ¿por qué? Escuchad Bueno, no, pero eso no creo que vaya Pero da igual, que no me la había jugado Vale, queda lo mismo A ver, esto se está grabando, ¿no? Se está grabando, ¿vale? Muy sencillito, gente, muy sencillito Chavales, esto es decir, una cosilla que os decía antes de continuar con el vídeo, ¿vale? Os estoy dando aquí para que os juguéis a esto Sin tener que... bueno Ya me entendéis Os vais a jugar, os vais a hacerlo Porque si estáis, ¿qué es por qué vais a hacerlo? Chavales, deja un like, ¿no? Deja un like Que es gratis, compadre, que es gratis Aquello es lo que os estoy dejando Deja un like, ¿vale? Y os podéis suscribir Y todas esas cosillas que a mí me hacen ilusión Ya que os estoy... bueno, estoy dando esto Deja un like, ¿vale? Venga, seguimos Primero tenéis que veniros aquí, ¿vale? Tenéis que veniros a Este Patreon, ¿vale? El cual vais a tener abajo en la descripción Es un Patreon, aquí estáis viendo Animal Crossing Y si os venís abajo del todo Vais a encontrar dos... bueno, tres enlaces realmente Este es un save El cual es muy importante, os os explicaré por qué Este es el... el... digamos el emulador Y este es el emulador, pero para Linux O sea, está el de Windows y el de Linux ¿Cuál vamos a descargar? Pues ahora, en mi caso, obviamente Vamos a descargar el de Windows Y espero que el de vuestro caso También sea el Windows, ¿vale? Para que no tengáis Linux O si lo tenéis, bueno, pues yo qué sé Estoy en pijama, ¿vale? Estoy en pijama, ¿no? Es que estoy en mi casa Es que no puedo salir de mi casa Y tengo una gorra Porque tengo unos pelos que flipa Porque no he podido apelarme Pero bueno Nos tenemos que descargar los dos Nos tenemos que descargar el emulador Y nos tenemos que descargar el save Ahora os explico por qué También, antes de seguir haciendo el tutorial Tenéis que descargar también Que vais a tener abajo en la descripción El firmware F-fairware 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 Si no se va a ir Bueno, de igual Esto que estáis viendo en pantalla Me he tenido el enlace Os vais a descargar Que está más para arriba Ahora mismo el 9.2 Si cuando lo veis Está el 9.3 Descargar el 9.3 Es lo mismo Pero el 9.2, ¿vale? El más nuevo Os lo descargáis también No me lo voy a descargar Porque ya lo tengo Tenéis que descargaros también Otras cosillas de más Procase Que os la pondré también Abajo en la descripción Y ahora veréis para qué En fin Cuando tengáis el Ryujin este El emulador Lo vais a extraer Y os va a dejar una carpetita Como esta, ¿vale? Yo os aconsejo Que os lo pongáis todo en el escritorio Para que sea más fácil Y a la hora de estar Os vais a meter aquí Os vais a meter en public Y vais a buscar aquí El emulador Que pone Ryujin ¿Vale? La aplicación La vais a abrir Y cuando la abráis Vale, cuando la abráis Os va a saltar A mí no Porque ya lo tengo hecho Pero os va a saltar Un mensajito Que va a poner Key File Was not found ¿Ok? O sea, la Key No la he encontrado Ahí es donde entra El Proccase Que os he dicho Que tenéis que descargar Le dais a OK Y cerráis esto No pasa nada Lo cerráis Todo OK Vale Y tenéis que descargaros Esto ¿Vale? Que lo vais a tener En la descripción Os descargáis esto Vale Una vez que hagáis eso Tenéis que venir aquí abajo Y ponéis Porcentaje AppData Porcentaje ¿Vale? Y abrí esta carpetita Que esto es todo lo guardado Que se guarda O sea, todo lo que se guarda Aquí en el PC Y vais a buscar la carpetita Ryujin Y diréis Pero si yo no tengo eso Si Habéis abierto Ryujin O ha dado error Y ya se va a crear Automáticamente Esta carpeta Os tenéis que venir a System Y aquí Copiáis Bueno, pegáis la La key ¿Vale? La arrastráis La pegáis Lo que queráis La pegáis Y una vez que tengáis esto Vais a volver a abrir El Ryujin Y no os va a saltar el error ¿Vale? No os va a saltar el error ese Lo vais a abrir Y se os va a abrir así Tal cual se me está abriendo a mí OK Hasta aquí Todo correcto Muy sencillito Vamos paso por paso Si tenéis alguna duda No me preguntéis Dadle para atrás el vídeo Nada de broma Si tenéis alguna duda En serio gente Colabaos por los comentarios Podéis decirme lo que sea Si os da error Si os da lo que sea Que os intento ayudar Pero bueno Una vez que os habrá hecho ¿Vale? Os tenéis que venir a Options Os tenéis que venir a Settings Y una vez aquí Atentos ¿Vale chicos? Aquí arriba podéis cambiar El lenguaje Podéis cambiar Si no lo queréis cambiar Lo cambiáis Si no lo queréis Se me paga la tele Si no lo queréis cambiar No lo cambiáis En fin Esto es lo importante Game Directory ¿Vale? Vais a tener que darle a Browse Vosotros vais a ver Descargado la ROM El juego Lo tenéis que descargar Luego hablaremos de eso Ahora mismo os puedo decir Que no Puedo deciros ¿De dónde descargarlo? Ahora os explicaré En fin Y donde tengáis la carpeta El juego guardado ¿Vale? En una carpetita Por ejemplo Yo tengo un juego Switch Le dais click Y le dais añadir Le dais add Entonces ya la tendréis aquí Y os saldrá el juego aquí Vale Aquí tenéis Para poder jugar con mando Los Joy-Con Como queráis Se puede jugar también De clave ratón ¿Vale? Y esto no Perdón Y aquí tenéis el system Esto lo podéis dejar Tal cual Eso sí Por favor Quitadlo Porque eso os va a chupar Los FPS Os lo va a chupar Os lo va a chupar Para que haces Bueno es igual Una vez que tengamos eso No le doy a abrir el juego todavía Porque antes tenemos que hacer una cosilla Nos vamos a ir a tools Nos vamos a instar Fireware ¿Vale? Nos vamos a instar Fireware Bueno aquí Instar firmware From XCI Or Zip Le dais ahí Y si os fijáis Antes Espera un momento Lo cierro Antes nos hemos descargado ¿Vale? Una carpetita Que está aquí ¿Vale? Que se llama Fireware No los traigáis Esto no hay que traerlo ¿Vale? No los traigáis No los disionante Pero bueno No los traigáis Entonces Abrimos el Ryujin Le damos a tools Le damos a instar Fireware Fireware From XCI Y os vais a donde lo tengáis ¿Vale? Donde lo tengáis guardado Yo por ejemplo Lo tengo en desktop En En Video Animal ¿Vale? Y aquí le dais Fireware Y le dais a Open O doble clic Y os va a salir Un cargando No le voy a dar Porque ya lo tengo hecho Entonces le dais doble clic Y os va a salir Como que está cargando Igual Chuseful ¿Vale? Todo hasta ahí Perfecto Ahora ¿Por qué os he dicho Que os descarguéis El save? ¿Vale? No podéis empezar Una partida Vosotros mismos O al menos Eso en principio ¿Vale? Yo probé Un colega probó Y nos daba error Se crasheaba el juego No se podía empezar Desde el principio Si que he visto gente Youtubers y tal Que podían empezar El juego de cero Crearse su muñeco Pero iba O sea Yo he probado Me dejó E iba el juego A dos FPS Se crasheaba O sea Que yo os aconsejo Que hagáis que Os habréis descargado Como he dicho Antes de aquí Este archivo Que es un save El cual Si vamos aquí A la carpeta El save Que es este Va a tener Estos tres archivitos Estos tres archivitos Los cuales Vais a copiar Lo copiáis ¿Vale? Una vez copiado Os tenéis que venir Al Ryujin Y en el mismo juego Que os va a salir aquí Le tenéis que dar Open Device Save Directory Oye que inglés Tengo con par Y aquí lo pegáis ¿Vale? Aquí lo pegáis Os va a salir vacío Pero ahí lo pegáis Lo pegáis Y ya podéis abrir el juego Pero claro Diréis David No nos has dicho Cómo has descargado el juego Es que no puedo deciroslo Compares Es que no puedo Es que no lo Pero a ver chavales Que no hay que ser muy inteligente ¿Vale? Hasta tú Hasta tú que me estás viendo Que tienes una neurona Y nada más que la usas Para hacer caca y pipí Donde tienes que hacerlo Y no encima Si te vienes aquí a Google Buscas Mira, mira Rom Animal Crushing New Horizon Yo no os digo Vale, yo no os voy a decir Mira, aquí está el juego Vale, 50 pavos Y por aquí hay mucho Hay muchas páginas Hay muchas páginas Yo no os digo Que en alguna de estas páginas Estéis Yo no os lo voy a decir Yo no os digo No sé si está No, no Pero seguro que en alguna está Así que bueno Ustedes Navegáis Navegáis Puede ser que encontréis algo Pues ¿Sabes? Pero yo no os voy a Ahí Yo no os puedo decir Que hay No, no os lo voy a decir Y nada chavales Ya lo abrí Y ya podéis jugar No os lo voy a enseñar Aguando Porque no sé si Tiene copyright No sé si es legal No lo sé No soy abogado Pero bueno Que ya está Que si tenéis algún error Me lo podéis decir Por abajo En los comentarios Y nada Espero que os haya sido útil Que dejéis una manita arriba Chavales Una manita arriba Y que os suscribáis Para más videotutoriales No, no voy a hacer más Pero bueno Dime que os suscribáis Hasta luego chavales No, no voy a hacer más